Nunca me planteé estudiar una carrera que no fuera de ciencias. Desde pequeña me apasionaba las ciencias. Creo que fue una monja de química que tuve en el colegio, Sor Gloria, y bueno, a partir de entonces tendría, no sé, sería octavo de GB. Me enamoré de las ciencias y siempre quise estudiar una carrera de ciencias. ¿Tienes que compaginar la investigación con educar a mis hijos? Sí, yo creo que la época más difícil fue cuando tuve a mis dos primeros hijos. Tuve a mis hijos muy joven y la verdad es que fue difícil compaginar la investigación con educar a mis hijos. Pero bueno, nada que no se pueda solventar. Al revés, creo que fui mejor investigadora gracias a ellos. Que no lo dude. Que si le gusta una carrera y si le gusta la investigación, que vaya a por ello. ¿Qué es lo que le diría a mi yo del pasado? Bueno, yo lo que le diría a mi yo del pasado es que confíe en sí misma y que crea en sus capacidades. Y a las alumnas y a las futuras científicas exactamente lo mismo. Que trabajen mucho y que si les enamora la ciencia que vayan a por ello. Gracias. 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 Gracias.